Más de mil jóvenes entusiasmados por la fórmula priista se reunieron en el partido revolucionario institucional para comprometer su primer voto para la candidata del PRI a la presidencia municipal Irma Villalobos y el candidato a diputado por el séptimo distrito Vicente Terán. Sorpresa, llegó el rapero que más pesa, el que tiene más destreza para atrapar a su presa, estate quieto, si estás con el PRI estás en lo cierto, vamos a votar para que gane Peña Nieto. En el evento masivo los jóvenes priistas realizaron porras reiterando su apoyo y vistieron camisetas con la leyenda Mi Primer Voto para Irma Villalobos y Vicente Terán. No hubo ninguna escuela de Agua Prieta que no estuviéramos con ustedes de cerca en estos tres años, no hubo un mijito en tu colonia que no estuviéramos también de cerca en su colonia con ustedes o con sus padres, eso es lo que nos da mucha satisfacción haber tenido el acercamiento con todos ustedes porque los presidentes weipales no son para que estén escondidos en la oficina, son para que estén yendo a sus casas, a sus barros, a sus colonias, a sus escuelas para atender las necesidades de la ciudadanía. Recordó que en su gestión se consiguieron los 25 millones de pesos con los que se construirá la extensión de la Universidad de Sonora en Agua Prieta, así como el terreno de 16 hectáreas en el que estará ubicada. A ello, agregó las más de 3.700 computadoras regaladas a estudiantes de todos los niveles educativos y detalló, sin prueba irrebatible, de que Vicente Terán e Irma Villalobos le apuestan fuerte a las herramientas tecnológicas para la educación. La candidata a la presidencia municipal, Irma Villalobos, se comprometió a superar el programa de entrega de computadoras emprendido en esta administración para abatir el rezago tecnológico y que los estudiantes aguapretenses sigan sobresaliendo a nivel nacional en las contiendas académicas. Nosotros hemos visto por ustedes desde chiquitos, hemos visto por sus familias, hemos visto por todos los aguapretenses. Veíamos nosotros como ustedes estaban poniendo muy alto el nombre de Agua Prieta a nivel nacional y fue por eso que trabajamos en el programa de computadoras. Reportó para Cuarto Poder, Robin Beltrán.